¿Dónde de mierda estoy? Oh, ¿qué es este lugar? ¿Qué? Estoy acá en un pantano, ¿no es esto, Shark? Amigo, esta no es la pieza de Mar del Plata ¿Y Franco? Amigo, Franco, estaba durmiendo algo conmigo ayer ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Amigo, ¿qué es este lugar? ¿Qué? Esto no es Mar del Plata ¿Eso es el mar? No ¿Dónde mierda estoy? Amigo, ¿dónde mierda estoy? Amigo, ¿qué? Rosario Central ¿Qué carajo? ¿Eso que se río para nada? ¿Qué? La cancha de Rosario Central Amigo, ¿qué carajo hago en Rosario? Salgo Bueno, tiburones, termino Mar del Plata, pero siguen las aventuras por Rosario, te estarás preguntando qué carajo haces en Rosario, ni yo lo sé, pero lo que sé es que hoy me desperté en Rosario, esta es mi habitación. Para los que no lo saben, los que no me siguen en Twitch y no miran mis transmisiones en directo, este año lo voy a dedicar a viajar por el mundo y hacer contenido tanto streamings como fitness, porque el fitness no lo voy a dejar nunca. La idea de este año es, nada, recorrer el mundo y mostrar otras culturas de otros países, cómo es el fitness en otros países, cómo es la joda en otros países, pero bueno, antes de viajar a otro país, porque yo nunca salí del país, porque me da un poquito de miedo, empecé por Rosario. Bien, primero empecé por Mar del Plata, ahora sigue Rosario, quizá después me voy a Córdoba y después no sabemos a dónde me voy, pero la idea es viajar por el mundo. Esto es nuestro segundo objetivo, Rosario, mi cama, mis cosas, los pibes ya están acá. El baño, miren el baño que tenemos. Bien, hasta de hecho estamos, o sea, estamos bastante bien en el físico para no estar entrenando como estamos en Buenos Aires, tipo, estamos manteniendo, estamos comiendo muy mal hamburguesas, estamos comiendo bastante mal, pero yo la verdad que me veo muy bien. O sea, para hacer todas las cosas mal estoy, lo mejor que puedo hacer. Un loco. No, ok, cómo se me viven todas las cabezas, los hombros. Estamos muy bien, eh. Bueno, vamos a ver el departamento que tenemos acá en Rosario. Tenemos un escalera que está en el segundo piso y tenemos el primer piso que acá es donde invitamos a las guachas. Acá tenemos una mesita, otra para apuntosito, un sillón, una tele y la cocina, que en la cocina hay, como toda cocina de Creating Boy, proteína. Carne, milanesa y este queso Que saben que este es el mejor queso de todos El más proteico, bajo en grasas y bajo en calorías Este es el mejor Tenemos un poquito acá de carne, milanesitas Ensalada, y nada gente Esto es Rosario, la verdad que es muy hermoso Hermoso La verdad que estamos hace unos días en Rosario Lo estamos pasando muy bien Estamos saliendo todos los días, de noche Al gimnasio, así que nada, hoy vamos a ir a entrenar Porque hay que bombear un poquito Las tetas y la espalda para tomar una rutina de tenencia superior Porque nada, esta semana como que no entrené absolutamente nada Así que habría que tocar todos los músculos del tren superior Para que por lo menos tengan un poquito de estímulo Para no perderlos, así que nada Hoy vamos a hacer espalda, pecho, un poquito de viso, un poquito de hombro Un poquito de todo el tren superior Porque cuando volví de Mar del Plata, si volví a Buenos Aires Pero solamente hice pierna Porque nada, la pierna la tiene un poquito de lado Así que nada, vamos a entrenar Hemos llegado, no hay nadie Patito Hermoso, no hay nadie Hermoso, no hay nadie, aire acondicionado Aire acondicionado, en esta temporada lo actualizaron Hace mucho calor Yo solo quiero que te acuerdes del calor de Mar del Plata No, ahora llega amigo, el calor que hacía, la humedad No, este es otro nivel amigo, mire lo que es Bueno tiburones, estamos en el Megatlón Hace un montón nos vengo al Megatlón Che, Franco, ¿qué Megatlón es? Megatlón del Alto de Rosario Es el Megatlón del Alto de Rosario Estamos acá entrenando Con la Bandusky A Franco le pinchamos de Shark Shark, Shark Y vos sos Shark Shark, Shark Eh, todos estamos Shark También viene ahí, mira Tuco, estamos todos de Shark Si te querés vestir de Shark Tener músculo que te crezca el bíceps y te achica el pene Vestir de Shark Confirmado que se machicó el pene, boludo Viene ahí Viene ahí, machicando a poquito ¿Qué te toca vos? Tener superior, ¿no? Eh, sí, tener superior Esa tita Mi primer rival Parece inclinado Tres series de ocho a diez repeticiones A darle Quiero que vean la tecnología de Matrix Esto no lo vi nunca Miren esto Yo recién la quise sacar Y pensé que se me caía la barra Pero no, esto es para sacar la barra, boludo Esto es tecnología de Matrix A mí esto no lo vi en mi vida Tengo el gimnasio de 2016 Y cada día hay cosas nuevas Lo van actualizando ¿Qué? Yo te inhibe Motivación, amigo, ya está Oh, yeah Ahí va, mirá Juego con Barbie También con Ken Y los escondo En mis hosteles You're my love You're my heart ¡Vamos! ¡Muena la música! Me prende y anda ¿Te motivó o no? Me motivó, mirá como crecieron los bíceps ¿Cómo dice? Baby, baby Bueno, ni la canción de 8 a 10 Hice como 12 a 15 Porque la verdad que la canción de Justin Bieber me motivó Estamos a consumir un poquito de peso Tengo ganas de comerme los fierros hoy ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, porque te dio de puta Si, me voy de puta yo Ella vio la anécdota de cuando me fui de puta Si, y que la jovena Llegará todo de bokeando En la cocina Todo de bokeando hoy El catrario No me hago Gracias, la mejor es Aguante lluve Aguante lluve Aguante lluve Llegará Llegará No me quemé Hay que buscar al narco con cadenas No, pato es muy modólico Literalmente pasa un chabón con cadenas Encadenado Y grita ¿Dónde está el narco con cadenas? No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Amigo rescatante Amigo El boliche está bueno Pero es medio picante Yo no veo a nadie con cadenas de oro No busques el barbo Agarrate una guacha Te voy a cargar una guacha Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Él es Pato Lo dejo hablando con Pato Cuidate ahí ¿Qué quiere decir? Pato tiene muchas cosas que hablar con ustedes No sé A él le di una misión a Pato Va a estar ocupado Porque si no le di una misión amigo se va a poner cagadas Literal Se va a poner cagadas Y es mejor que tenga una misión secundaria Fue muy fácil amigo Bien le di una misión a Pato y quedó todo viola Pato es muy buena persona Tu habilidad especial es ser buena persona ¿Alguna? No, pero yo le di una Mi amiga es española ¿Quién? ¿Sos española? A ver, hablame No, ni en pedo de ser argentino No, no sos española A ver, pero si hablan español ¿Cómo te llamas? ¿A qué? ¿Es española? Sí, a mí ahora sí en España Eh, no me boludíes Sí boludo Mostrá el documento Sí, le di un documento Me asusté Recibí una piña en la espalda Dije que viene Sí, claro Acá nadie quiere cámara Acá la gente quiere venir de trampa Agarrarse una WhatsApp Tomar tuzi Y no loco Yo acá vengo por ahí a la gente Nadie quiere salir amigo No sé, nadie quiere salir No Todos me dicen No me quemés ¿Qué están todos tomando merca? No, amigo, paga esto No, no No, no Imagínate estar el trampa Y que caiga yo streameando Nada, a mí echa los huevos Nadie quiere olor en la cámara amigo Me echa mucho a los huevos boludo Igual, o sea el boludo está re picado Tipo Acá si venía a pasar la piola Te agarró una turracata Y ve Te la rasé Te la rasé No le para no Tiene que... Ahí lo haré Ahí, mostrala Amigo Ese señor de Skanah, nego Eso es el que se palla Skanah, nego Es el que Poli No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Vamos a entrar Así que otra No, no Te van a matar, amigo. ¿A la que está allá? Te van a matar, pato. No, no me van a matar, amigo. Me es amigo de un cana, boludo. No es cana, amigo. Amigo, tiene ropa de peñico, boludo. Se le robó un cana. ¡Eh, hermano! ¿Qué onda? Yo no cuido en él, amigo. Voy a quemar a la gente. No me importa, gente. Hay que no le digan, no van. Hay que morir. Hay que recibir una apuñalada. Permiso. A veces me mira un chavocito de replicado y me dice, no fuimos a otro lado, güey. Hola. Tomás es mi nombre. ¿Luz? ¿Cómo, Luz? ¡Qué hermoso nombre! ¿Dónde estás? ¿De Buenos Aires? Sí. ¿Dónde estás? Sí, soy porteño. Es mi primera vez. ¿Qué te trajo por acá? Sí, la Rosarina. Linda. ¿Ves a Lorentina? Sí, si son como 11. ¿No? ¿De dónde estás? A la lista. ¿Qué es eso? Mejor que el Rosario. ¿No te van a soltar, Rosario? ¿Cómo? ¿De dónde estás acá? Entonces, las chicas de San Lorenzo son las más lindas. Ah, sí, claro. Con eso, boluda. ¿Qué? La que les va a reglar ahora. No, no. Son de las bolchas que están acá. O sea, mirá. De todas las que están ahí, las maletas son vos. Y soy de San Lorenzo. Ay, no te entiendo. ¿Qué ustedes? Son re buena onda. Estoy hablando con todas las personas que están allá. Son re mala onda. Quiero ver qué dicen de mi amiga ahí. ¿Qué dicen? ¿De vos? No, de Mina. ¿Qué dicen? Esa que es hermosa. ¿Viste? Yo arrancaba por acá un millón de pesos. ¿Un millón de pesos de acá? ¿Qué? Ey, solamente con un millón de pesos. Ah, no. ¿En la nariz? ¿Cuál es el lugar donde? ¿En qué? ¿Cómo me estás de peso? Oye, así así. Ni gente se quiere, ¿no? ¿Eh? Ni gente se quiere. ¿Qué? La gente. Bueno, yo también. Pero bueno, ¿por qué eres? No. ¿Por qué? Pero solo es piropa. ¿Por qué soy mentira? Decíbelo. Oye, ¿sabes con la verdad? Tengo 22 años. Ey, ¿te quedás sacado? Te vas a ver. Te vas a ver que no estoy mentiroso. Todo lo que dije es real. Oh, ¿qué pasa a buscar los patos? Vale, le mando mensaje. Ahí está pato, para. ¿Qué pasa? Mirá. ¿Cómo lo veniste este, dueño? Tengo 22 años. Pero viste que tengo 22. O sea que no soy mentiroso. ¿Por qué me insultas? Era la verdad que jugaba. Ey, yo no te dije mentiroso. Siempre con ti, salir a ti me gusta. Siempre. Yo soy un hombre con H y B larga. La gente ama a Luz, pero Luz no me quiere. ¿Ahora me querés? ¿De 1 a 10? ¿Cuánto? 7. Ey, mire. No me voy a ir hasta llegar al 10. ¿Qué me falta para llegar al 10? ¿Esto de dónde es? ¿De Instagram? ¿Qué? ¿De algo que daba de Twitch? ¿No? ¿Qué? Esto es... Soy él. Este video se auto destruye 24 horas. Vos sos muy joven, querido. No soy joven. Te agradezco la meto de números. Debes saber cuánto cobrás por esto. ¿Qué? ¿Cuánto cobrás por esto? Ah, ¿quieren saber cuánto gano? ¿Cuánto cobrás? No te voy a hacer cuánto gano. ¿Pero bien? Sí, bien, puedo dar. ¿Pero depende de los seguidores? No. Yo tengo una marca de ropa y tengo una empresa de entrenamiento. Ah. Hay que ser emprendedor. ¡Oh, tu! ¿Es mío? Felicito. Gracias. A ver, subí al 8. ¿Eh? Subí al 8. ¡Vamos! Yo hice mi empresa de entrenamiento con 19 años solo. Y a los 20 la marca de ropa. Y ahora vivo de eso. Y como, bueno, yo que no trabajo más porque tengo empleados ahora. Yo como, tengo mucho tiempo y ahora streameo de hobby. Subí al 10. Subí al 10. ¡Subí al 10! Subí al 10. Porque no sé lo que es. No sé lo que es. El signo. ¿Qué es mi signo? Aria. ¿Por? Aria. Hay compatibilidad. Ay, ya sabía que iba a decir esto. Pero hay compatibilidad en la economía. Es una banca de la época que tiene novia. Novia. ¿Pero qué dijo que no hay al canal? Conmigo. No sé lo que está diciendo. No, 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 no. No. Nunca tuve novia. Porque siempre que llego casi por nombre de novio. Me rompen el corazón. ¿Por qué te rompen el corazón? No sé. Las minas son malas. No conociste de indicada, mi vida. Son muy chicos. Y no de qué disfrutaron. Tiene una cara de nena terrible, boluda. ¿Qué? Tiene una cara de nena terrible. Sí. Pero eso te gusta. ¿Qué? ¿El día al 10, o más? ¿Qué? ¿Qué? Está aprobado, está aprobado. Aprobadísimo un 10. Bueno. Hay confianza. Está aprobado, chicos. Está aprobado. Todos tus amigos quieren chapar a mi amigo. O sea, que vos la chapes. ¿Qué? Que vos la chapes a mi amiga. Yo soy el que más quiero. Quiere novio. O sea, no lo va a estar. Bueno, pero bien acá. Bien siendo bien. ¿Quiere que lo guste? Nos escondemos. Mirá, ella me quiere más que al novio. ¿O no? Me quiere más que al novio. ¡Oh, no! Está increíble eso. Es un golpe. Yo soy el último romántico. Ya existe ese último romántico. ¿De qué hora? ¿Qué? No, yo. No, no se ha buscado a mi chico. ¿Eh? ¿Usted comienza un pivito? Yo no soy un pivito. Soy un pivote. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, ¿qué? ¡Eso es que es bueno, boluda! ¡Ah, bueno! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso es muy bueno! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¿Cómo busco novio? ¿Qué? ¿Cómo busco novio? ¡Sí, me da paso! ¿Te gusta? ¿Te lo presento? ¡Estoy muy lejos, cuya! ¡Pero soy novio de Sinto Díaz! ¡Vamos al lunes! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pato, mira! ¡Dale! ¡Ahora va a venir! ¡Dale, Pato! ¡Salgo bien hoy en la noche, por favor! ¡Dale, Pato! ¡Amigo! ¡Dale, Pato! Amigo, yo no quiero trollear. No pienso trollear. Y bueno, si trollear, no estoy oyendo. ¿Eso es trollear? No. ¿Eso es trollear? No, nada que ver. ¡Ni en el chat! ¡Ni en el chat! ¡Ni en el chat! ¡Amigo, yo no soy de los objetos de inocción! ¡Ay, no voy a pegar la mitad! ¡Sí, te lo tengo ahí, pero no cara! ¡Pato, puedes ir por favor! ¡A ver! ¡Es muy troll, Pato, boludo! ¡Vaya nada! ¡Dájame decir! Este partido fue muy difícil. Pero ya está casi ganado. ¡Muy bien! ¿A mí mueve mucho? Un poquito. Un poquito. Mirá, Lelo, ¿o no? Gente que hace molina pareja. ¡Berto, Berto! ¡Somos la pareja del año! ¡No te enamorás de tu vida! Y no me quedo de beso porque hay mucha gente. Si yo no me hago un beso, ¿gana ella? ¡Sí, gana! ¡Para! ¡No! ¡Era con el esquí apagado, boludo! ¡Era qué? ¡Era qué el esquí apagado! ¡Aquí va! Las van con la banda. Son buenas amigas. Son buenas amigas. ¡Obvio! ¡Obvio! Pero yo quiero que me dé un beso. No, ¿por qué? No, ¿por qué? ¡Joder, tú ya está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh, yo no merezco otro con la mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! 12 segundos después. Amigos, ¿tiene el oído la watcha? Ya sé. Pero es de la cena abierta. Yo lo averigüé todo. El oído es un narco. Y dijo, la única manera de que le dijeron el chat es de chapar a la mía. Yo laburé re bien. Pasa que la watcha no me quiere chapar en público. Pero bueno, lo logramos, Chad. ¡Lo logramos! ¡Es el equipo, pa! No, no, ya lo logré nada. Ahora me quiero ver con ella. Estoy tramitándolo. La hizo bastante larga. Pasa que lo que... Lo que pasa con la watcha esta es que... Es bastante conocida, me dijo. Y no quiere chapar en público. Pero bueno, ya fue. Es re buena onda y está re buena. Bueno, Pato se fue. Chao, Chad. ¿Me voy o qué onda? Amigo, creo que es el novio. Me voy. Están discutiendo, ¿qué? Bueno, ya fue. Me muere el primer día. Si te gano, me das un trago.